Han sido admitidas a debate las mociones de orden del día, 377 y 392. En consecuencia, pasan al archivo. Con 33 votos a favor, 74 en contra y 8 abstenciones, el Pleno decidió no admitir a debate las mociones que proponían censurar a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba. Durante la sustentación, el congresista de Perú Libre, Gualdemar Serrón, señaló que la presidenta del Congreso busca desestabilizar al actual gobierno. Que declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar nuestro sistema democrático. Estas declaraciones buscan incitar y azuzar la ruptura de un gobierno democráticamente elegido. Como se recuerda, María del Carmen Alba mencionó a un medio de comunicación que la población pide la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, lo que propinó que parlamentarios de Perú Libre presentaran las mociones de censura. ¡Gracias!